Dios está presente Fue Jesús quien transformó mi vida Alabemos todos su bendito nombre Fue Jesús quien transformó mi vida Alabemos todos su bendito nombre Dios está presente Dios está presente Alabemos todos su bendito nombre Dios está presente Alabemos todos su bendito nombre Fue Jesús quien transformó mi vida Alabemos todos su bendito nombre Fue Jesús quien transformó mi vida Alabemos todos su bendito nombre Allá en el cielo Allá en el cielo Todos cantan aleluya Yo también voy a cantar Allá en el cielo Todo glorifica a Dios Yo voy a glorificar Aleluya Yo también voy a cantar Aleluya Yo voy a glorificar Allá en el cielo Todos cantan aleluya Yo también voy a cantar Allá en el cielo Todo glorifica a Dios Yo voy a glorificar Aleluya Yo también voy a cantar Aleluya Yo voy a glorificar Hay una fiesta 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 Continuamente en mí Continuamente en mí Hay una fiesta 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 Desde que a Cristo Yo conocí Este es el Cristo Que yo predito Y no me canso De hablar Él sana a los enfermos Lucha fuera de doños Calma los vientos Y la tempestad Gloria a la voz Gloria a la voz Gloria a la voz Sintiéndole mejor Gloria a la voz Gloria a la voz Gloria a la voz Sintiéndole mejor Hay una fiesta 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 Continuamente en mí Continuamente en mí Hay una fiesta 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 Desde que a Cristo Yo conocí Este es el Cristo Que yo predito Y no me canso De hablar De hablar Que sanan los enfermos Que echan fuera de doños La alma a los vientos Y la tempestad Yo le alabo hoy Yo le alabo hoy Yo le alabo hoy Sintiéndole mejor Yo le alabo hoy Yo le alabo hoy Yo le alabo hoy Sirviéndole mejor Siento que me lleno de poder Cuando a mi Señor Vengo a adorar Siento que se mueve Aquí en mi ser Y por su espíritu Puedo cantar Yo lo siento Que se mueve Que se mueve Y las aguas Toda nos hagan cortar Yo lo siento Que se mueve Y las aguas Toda nos hagan cortar Siento que me lleno De poder Cuando a mi Señor Vengo a adorar Y siento que se mueve Aquí en mi ser Y por su espíritu Puedo cantar Yo lo siento Que se mueve Con las aguas Toda nos hagan cortar Yo lo siento Que se mueve Con las aguas Toda nos hagan cortar El pueblo de Israel La promesa recibida La tierra prometida A nuestro Padre habrá Hubo tan grande victoria Por la mano del Señor Ante los ojos de todos Y hasta se detuvo el sol Se detuvo el sol Y la luna también Nuestro Dios peleó Por su pueblo Israel Se detuvo el sol Y la luna también Nuestro Dios peleó Por su pueblo Israel Por nosotros cumplirá Su promesa también Cielos nuevos Tierra nueva Y luego a Jerusalén La ciudad Con calles de oro López Y luego a Jerusalén Y luego a Jerusalén La ciudad La luz que la ilumina Es el fóndero del Dios Se detuvo el sol Y la luna también Nuestro Dios peleó Por su pueblo Israel Se detuvo el sol Y la luna también Nuestro Dios peleó Por su pueblo Israel Esta es la iglesia del Señor Casa de Dios Puerta del cielo Él la llamó Su casa de oración Porque esta es la iglesia del Señor Porque esta es la iglesia del Señor Ven, ven, ven Cristo a ti te llama Ven, ven, ven No esperes mañana No te olvides Quien por ti murió Para darte gozo Vida eterna y salvación Para darte gozo Vida eterna y salvación Caminando voy Para ganar Caminando voy Caminando voy Para ganar Caminando voy Para ganar Oh, gloria a Dios Caminando voy Para ganar Si usted no va No me impida a mí Si usted no va No me impida a mí Si usted no va No me impida a mí Oh, gloria a Dios Caminando voy Para ganar Caminando voy Al venir Jesús Yo me voy Con él Al venir Jesús Yo me voy Con él Al venir Jesús Yo me voy Con él Oh, gloria a Dios Caminando voy Para ganar Caminando voy Para ganar Caminando voy Para ganar Caminando voy Para ganar Oh, gloria a Dios Caminando voy Para ganar Si usted no va No me impida a mí Si usted no va No me impida a mí Si usted no va No me impida a mí Oh, gloria a Dios Caminando voy Para ganar Al venir Jesús Yo me voy Con él Al venir Jesús Yo me voy Con él Al venir Jesús Yo me voy Con él Con gloria a Dios Caminando voy Para ganar El Señor Gracias por ver el video